La temperatura en la parte alta de la atmósfera en la Antártica está alcanzando valores récords para la época del año. Estamos hablando de un calentamiento estratosférico súbito. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias puede tener para nosotros? Es lo que queremos dilucidar, por eso estamos en contacto con Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, la USACH, líder del Centro de Estudio Antártica. Bienvenido a Megatiempo, Raúl. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, queremos hablar de esto. ¿Qué es este calentamiento estratosférico súbito? Si nos puedes explicar, bajar ese concepto para luego ir demenuzándolo. Bueno, lo primero que hay que tener claro es qué es la estratosfera. La estratosfera es básicamente las capas más altas de la atmósfera. Nosotros vivimos en la tropósfera, es decir, nos influye la meteorología, el tiempo meteorológico es lo que ocurre en la parte baja de la atmósfera, en los primeros 10 kilómetros contados desde la superficie de la Tierra. Pero por encima de los 10 kilómetros, lo que hay arriba se llama estratosfera. A veces hay cosas que suceden en la estratosfera que inmediatamente no tienen efecto sobre lo que pasa más abajo en la tropósfera donde vivimos nosotros, pero que eventualmente pueden tener un efecto. Entonces, como tú bien indicabas, en las últimas semanas se ha registrado un calentamiento estratosférico súbito. Como el nombre indica, es un rápido calentamiento que se ha dado en las masas de aire que están por encima de los 10 kilómetros de altura. En particular, a 30 kilómetros de altura se ha registrado un aumento súbito rápido en la temperatura de las masas de aire en esa zona de varias decenas de grados. Y eso se llama calentamiento estratosférico súbito y puede tener efectos no inmediatos, pero posteriores en lo que pasa más abajo donde vivimos nosotros. Vamos a ver. Ya, ¿de qué valores estamos hablando? ¿Cuál sería la temperatura habitual en la estratosfera, esa capa que viene después de la tropósfera? ¿Y a cuánto ha llegado ahora? Bueno, en general las temperaturas en esa zona son de varias decenas de grados bajo cero. Por ejemplo, menos 50 hasta menos 70 cuando estás inmediatamente por encima del polo sur, que es una de las zonas más frías del mundo. Así que estamos hablando de menos 70, menos 80 grados centígrados. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que esa temperatura en esa misma zona ha llegado en algunos puntos a registrar valores muy cercanos a los cero grados, es decir, menos 5 grados. Menos 5 grados, por ejemplo, para nosotros los mortales es una temperatura baja, pero en esa zona del mundo donde la temperatura debería estar bien bajo los menos 50 grados, tener una temperatura tan cercana a los cero grados es absolutamente anormal. Por eso estamos hablando de eso. Y por eso este tipo de evento anómalo tiene nombre. Calentamiento estratosférico súbito. ¿Y cuáles serían las probables causas de este calentamiento? En estricto rigor, como que sabemos el mecanismo. Sobre la Antártica, en la parte alta de la Antártica, existe lo que se llama el vórtice polar. El vórtice polar es básicamente una zona de bajas presiones, una especie de ciclón a gran altura. Entonces el viento de ese ciclón está girando muy rápidamente en torno al polo. A veces, por razones que no tenemos clara, ese ciclón se debilita. Y básicamente eso significa que el viento en torno al polo comienza a girar más lento. Al desacelerarse esas masas de aire que se estaban moviendo muy rápido, comienzan a converger hacia el polo. Y como ya no se mueven tan rápido, comienzan a acercarse a la superficie, como que pierden altitud. Y al perder altitud, aumenta su presión y se calientan. Ese es el mecanismo que explica este calentamiento. La parte alta de la atmósfera, de la estratosfera, se calienta cuando el vórtice polar se debilita. Pero ese calentamiento, a su vez, tiene un efecto de retroalimentación. Es decir, vuelve a debilitar el vórtice polar. El calentamiento estratérico súbito ocurre porque el vórtice polar está débil, pero la ocurrencia de este evento anómalo debilita más el vórtice polar. Y este ciclón natural, que debería ser muy intenso sobre el polo, comienza a tener un comportamiento anómalo. Es decir, comienza a estar más débil de lo que debería. Ya, esa es una de las consecuencias entonces. Estos vientos que mantienen encerradito el aire frío sobre la Antártica comienza a debilitarse. ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Que tengamos un vórtice polar más débil de lo habitual. Bueno, lo que usualmente ocurre cuando este evento se da, en nuestro hemisferio, nuestro vórtice polar, en general, tiene la tendencia a ser bien fuerte, bien estable. Así que este tipo de eventos son muy poco habituales. Es decir, estamos en presencia de uno ahora, la última vez que ocurrió algo parecido fue en el 2019, y la última vez, en realidad la única vez, donde un evento significativo de este estilo ocurrió fue en el 2002. Pero en el Ártico, en el otro polo, ahí ocurren de manera más habitual, cada tres o cuatro años ocurren nuestros eventos. Entonces ya sabemos qué es lo que pasa. Cuando se debilita este ciclón, este vórtice polar a gran altitud, eventualmente termina debilitando los vientos ya más cerca de la superficie. Y cuando se debilitan estos vientos cerca de la superficie, que son esos que tú indicabas, aquellos que mantienen el aire frío del polo confinado al polo, cuando esos vientos que mantienen confinado ese aire frío al polo se debilitan, dejan que esas masas de aire polar se escapen del polo. El aire frío del polo tiene que estar confinado al polo, y en general está confinado al polo gracias a los vientos que circundan al polo, pero cuando esos vientos se debilitan, estas masas frías pueden escaparse. Y por ejemplo, los que siguen las noticias recordarán que a veces, durante el invierno boreal, el invierno del hemisferio norte, se reportan olas de frío extraordinarias, se congela todo en algunas zonas habitadas de Asia, Europa, Norteamérica. Bueno, eso sucede más probablemente, es mucho más probable que ocurra o ocurra de manera más frecuente cuando hay un evento de calentamiento estratosférico súbito. ¿Qué pensamos nosotros que podría pasar ahora? Bueno, aumentaron repentinamente los chances de que tengamos olas de frío en nuestro hemisferio y que se nos congele en algunas partes. Ahora, los que tienen buena memoria, siguen la noticia, han visto que esto ha estado pasando en las últimas semanas. Sí, julio, muy frío. Es probable, es probable que esas olas de frío hayan sido una señal de que el vórtice polar estaba débil. Y si el vórtice polar estaba débil, eso probablemente haya posibilitado este evento de calentamiento estratosférico súbito. Pero ahora que este evento ocurrió, va a debilitar aún más el vórtice polar. Entonces, este tipo de olas de frío, para lo que queda del invierno y tal vez el inicio de la primavera, se convierten ahora en más probables. No significa que vayan a pasar, pero los chances de que suceda son más altos que en el pasado. Y así como está esta probabilidad que escape aire frío desde la Antártica hacia latitudes medias, también está la inversa, ¿no? Que aire más cálido desde latitudes medias ingrese a sectores de la Antártica, ¿o no? Mira, ese es un excelente punto. En verdad, nosotros tenemos la tendencia siempre a preocuparnos de lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos, ah, eso significa que se puede venir a masas de aire polar y causar una ola de frío que nos va a causar problemas. Sí, eso puede pasar. Pero tú haces muy bien en subrayar otro efecto. Así como el vórtice polar, que mantiene, digamos, ordenada la atmósfera, el aire frío polar en el polo, y el aire no polar fuera del polo, bueno, ahora que se debilita el vórtice polar, se va a desordenar un poco esa torta. Entonces, puede escaparse de aire polar y causar unos problemas, pero también, muy bien haces tú en subrayar algo que también puede pasar, que no tiene efectos en nuestra vida, pero sí tiene efectos en la estabilidad de los hielos antárticos. Masas de aire que no son polares y que por lo tanto están más cálidas que el aire polar, pueden incursionar, penetrar zonas antárticas y causar eventos de derretimiento superficial, desestabilizar los hielos antárticos, y eso, por supuesto, puede retroalimentar la pérdida de hielo que está sufriendo el continente blanco. El continente blanco pierde 150 mil millones de toneladas, 150 mil millones de toneladas, una cifra increíble de hielo cada año como consecuencia del calentamiento global. Vamos a ver cómo cierra este año, pero sí, el debilitamiento del vórtice polar asociado a este evento que estamos conversando puede retroalimentar las consecuencias que está teniendo el cambio climático en Antártica, en la pérdida de hielo. Estamos conversando respecto a esta información que a muchos nos ha sorprendido con Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, líder del Centro de Estudios Antártica, respecto a este calentamiento estratosférico súbito, vale decir, temperaturas anómalas sobre lo que debieran en la zona alta de la tropósfera y en la estratosfera, y que están afectando el vórtice polar en la Antártica. Muchos hablaban luego de estas olas de frío casi interminables que tuvimos durante la primera quincena de julio de 2024, de los primeros indicios de la niña, pero la niña aún no se concreta. Entonces, estamos hablando que la causa de este frío puede estar relacionado con esto que estamos conversando. Puede estar. Es decir, el vórtice polar ha estado un poquito más débil de lo que debería. Como te digo, es probable ese debilitamiento del vórtice polar el que haya causado este evento, que a su vez va a debilitar aún más, va a retroalimentar el debilitamiento del vórtice polar. Entonces, como que eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que lo que tú acabas de mencionar, te fijas, ¿qué comenzó el debilitamiento del vórtice polar? ¿Por qué comenzó eso? Sabemos que el calentamiento estratosférico súbito se originó de un debilitamiento del vórtice polar. ¿Pero por qué se debilita el vórtice polar? Bueno, es interesante eso, porque hay muchas hipótesis al respecto. Es una de las cosas en las que trabajamos la gente que nos dedicamos a las ciencias atmosféricas polares. Es decir, tratar de entender bien qué es lo que gatilla los debilitamientos del vórtice polar. Lo que usualmente creemos que son ondas planetarias, es decir, algún cambio en la temperatura superficial de alguna zona del océano. Y en los switches repentinos de niño a niña pueden ser, pero no estamos seguros, pero es una hipótesis plausible que puede estar, fíjate tú, las niñas y el niño que ocurren en el trópico, absolutamente lejos de los polos. Pero ese switch de temperatura que se enfría, como está sucediendo ahora en el Pacífico Tropical, puede ser lo que termina gatillando anomalías en la circulación, en la intensidad de los vientos polares. ¿Estamos claros al respecto? No, no estamos claros. De hecho, y aquí viene lo interesante, lo usual es que sea al revés. Cuando la niña está en pleno desarrollo, el vórtice polar tiene la tendencia a ser un poco más fuerte. Pero ahora es al revés. La niña se está desarrollando y el vórtice polar se está debilitando. ¿Cómo funciona eso? No tenemos tanta claridad. Lo que sí sabemos es que ese switch de temperatura que está ocurriendo en el Pacífico Tropical, que está pasando de estar cálido el niño a estar frío la niña, ese switch rápido entre el niño y la niña, podría estar detrás del debilitamiento del vórtice polar. Pero eso todavía es materia de investigación. Investigación de punta. Es una de las grandes incógnitas para entender bien cómo funciona nuestro clima y nuestro tiempo. Tenemos harto, 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 harto que aprender todavía. Mucho, mucho, mucho. Bueno, las ciencias climatológicas y el estudio de la atmósfera es reciente, digámoslo, y se está desarrollando a la medida que los eventos los vamos conociendo. Raúl, ¿hasta cuándo podría estar esta anomalía? ¿Hay alguna proyección o es incertidumbre la que existe? ¿Nos acompañará a fines de invierno, principios de la primavera, o puede extenderse más? No, amigo, el evento está ya casi terminando. Es decir, estos eventos duran unas pocas semanas nada más. Es como un pulso de calentamiento. Pero las consecuencias, es decir, el vórtice polar, vamos a ver cómo responde, pero lo previsible es que esté débil varias semanas más. Y esa debilidad del vórtice polar hace probable que durante la primavera o lo que queda del invierno más la primavera, hasta septiembre más o menos, haya posibilidad de estos escapes de estas grandes masas de aire polar que puedan causar olas de frío en zonas habitadas del hemisferio sur. O lo que tú mencionaste, una incursión de una masa de aire no polar que causa un evento de derretamiento superficial significativo en Antártica, vamos a ver si eso se concreta o no. Hay un detalle adicional, es que a veces el debilitamiento del vórtice polar puede permitir que tormentas que usualmente circundan la Antártica y el Océano Austral se desvíen, porque ya no están los vientos que mantienen todo encerrado en la Antártica, sino que ese debilitamiento del vórtice polar puede facilitar que alguna tormenta del Océano Austral se desvíe y termine afectándonos a nosotros en la zona central de Chile. Es decir, hasta hace relativamente pocos años nosotros pensamos que el debilitamiento del vórtice polar favorecía las precipitaciones en la zona central de Chile. ¿Te fías? Claro. Eso significa que podrían aumentar los chances de lluvia, eso pensamos, pero la última vez que hubo un evento de este estilo fue en el 2019, y el 2019 fue uno de los años más secos, en 50 años. ¿Qué significa eso? Otra vez, tenemos mucho que aprender todavía, hay muchas respuestas que tenemos que descubrir aún, y eso es interesante el trabajo del tema, y hace muy difícil pronosticar qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Incertidumbre, incertidumbre. Lo que vivimos a comienzos de julio, dices, tú podrías estar relacionado, pero fue una ola de frío que llamó la atención por la extensión temporal, o sea, tuvimos prácticamente dos semanas bajo su influencia, llegando incluso a Brasil, abarcando gran parte de Sudamérica, con temperaturas mínimas muy, muy, muy bajas, que llegaron a la región metropolitana a 6 grados bajo cero, por ejemplo. ¿De producirse este tipo de fenómenos o este tipo de eventos, es probable que sea así de intensa, o puede eso ir variando, dependerá de otras condiciones? Yo diría, puede ser que sea tan intensa, pero lo más probable, tú sabes que ya estamos dejando la parte más fría del año, la parte más fría del año, en todo el mes de Ferozul es ahora en julio, entonces, como ya estamos dejando la parte más fría del año, puede ser que las próximas olas de frío, si es que se dan, sean parecidas a la de mayo, porque los que tienen buena memoria, recordarán que tuvimos el mes de mayo más frío, registrado en el cono sur, no solamente en Santiago, desde 1950 al menos, y eso se debió también a una incursión de una masa de aire frío desde latitudes polares a todo el cono sur hasta Paraguay. Ahora, no fue tan llamativa, porque como era mayo, no estaba haciendo tanto frío, entonces no se nos congeló el mar, como ha sucedido recientemente en el estrecho de Magallanes o en la Patagonia en general, pero las olas de frío que tengamos en el futuro, si es que la tenemos, porque otra vez hay incertidumbre al respecto, podrían ser más parecidas a la de mayo que a esta que pasamos. Yo diría que esta que pasamos probablemente ya fue la más fría, porque ya estamos abandonando la zona más fría, la parte más fría del año. Claro, son otros los parámetros con que se mide la estadística histórica de mayo, de junio, de julio. Estamos hablando con Raúl Cordero respecto a este calentamiento estratosférico súbito, sus consecuencias en el vórtice polar y cómo nos podría afectar a nosotros y también a la Antártica. Pero te llevo a otro tema, que es el tema que se ha tomado la agenda climática en los últimos meses, este tránsito entre el niño y la niña. Un niño que tiene que estar, por supuesto, moldeando la segunda mitad de un invierno 2023, muy lluvioso, y la entrada del otoño y primera mitad del invierno también bastante lluvioso en la zona centro. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es tu análisis? ¿Se instalará la niña de hacerlo? ¿Será débil? ¿Cuándo podría ya concretarse este fenómeno oceánico atmosférico? En fin. Bueno, la semana pasada cambió un poco el pronóstico estacional de la Agencia Norteamericana de la Atmósfera y el Océano, la NOA. La NOA atrasó básicamente a la niña. Es decir, esperábamos que la niña se instalara, se concretara la niña, este trimestre, es decir, durante el invierno austral. Pero ahora el pronóstico indica que puede pasar, pero lo más probable es que la niña termine concretándose, instalándose en el Pacífico Tropical durante la primavera austral. Ahora, eso no significa que no nos esté haciendo efecto. Uno dice, pero si la niña no está instalada, bueno, pero se está instalando, es decir, se está desarrollando, es decir, el Océano Pacífico Tropical, oriental, se está enfriando. Ahora, ¿qué es lo que pasó en las últimas semanas? Que ese enfriamiento, que fue muy agudo durante los meses previos a mayo, se ha estancado. Es decir, se está enfriando el Pacífico, pero a un ritmo más bajo. Por eso se retrasó la niña. Viste que la niña se declara, se dice que la niña ya está, cuando el enfriamiento del Pacífico Tropical pasa un cierto umbral. ¿Te fijas? Entonces, resulta que íbamos avanzando a cruzar ese umbral, se estaba enfriando la temperatura del Pacífico Tropical, pero ahora vamos avanzando más lento. Entonces, probablemente ese umbral se pase recién durante nuestra primavera. Pero otra vez, da la impresión, viste que llevamos casi, ¿qué? ¿Tres o cuatro semanas de la época más lluviosa del año en la zona central? Sin lluvia significativa. Bueno, es probable que eso se deba, esté influido por este enfriamiento en el Pacífico Tropical. Es decir, la niña no ha llegado, pero el hecho de que se viene acercando, entre comillas, se está enfriando el Pacífico Tropical, parece ya estar causando estrago. Se sabía que la segunda mitad del año 2024 era muy difícil que fuese tan lluviosa como la generosa segunda mitad del año 2023. El 2023 estuvo acompañado por el desarrollo del niño y esta segunda mitad del 2024 va a estar marcada por el desarrollo de la niña. La niña nos trae sequía, igual que el niño nos trajo generosas precipitaciones, así que probablemente ya estamos viendo las primeras señales del desarrollo de la niña. Pero vamos a ver, porque, como te decía, una de las cosas que hacen estos eventos de calentamiento estratosférico súbito es que hace más posible que se le escape una tormenta al océano austral y eventualmente nos traiga un poco de lluvia, así que ojalá que agosto no sea tan seco como parece va a cerrar julio. Pero aún así, más allá de que la niña lo más probable es que nos traiga una segunda mitad del año, no digo seco, re seco, pero más seco que la segunda mitad del 2023, más allá de que eso es muy probable, este año ya no fue tan malo. Es decir, el niño nos dejó de herencia, abundantes precipitaciones, lo que es más importante una generosa capa de nieve en toda la cordillera de los Andes, como todos sabemos la nieve actúa para nosotros como un reservorio natural de agua, el caudal de nuestros ríos durante la temporada seca primavera y verano es básicamente nieve estacional derretida y esa nieve está ahí, acumulada. Así que no vamos a tener que hablar afortunadamente en la próxima temporada seca de probables o posibles razonamientos en la zona central, esa parte la tenemos cubierta. Al menos en el corto plazo. Tú decías, está al concretarse este fenómeno del debilitamiento del vórtice polar la probabilidad de inyección, de traslado, de transporte, de burbujas de aire frío hacia sectores habitados en este caso en Sudamérica y que involucran a nuestro país y también la probabilidad porque no de que se escape alguna tormenta que habitualmente está en esa zona del polo. ¿Cuáles serían las características? ¿Sería, por ponerlo en fácil, una lluvia con mucho frío, digamos, con nevadas en sectores poco usuales? Mira, no sería demasiado diferente a las lluvias que hemos tenido en el último tiempo. Es decir, al final, todos los sistemas frontales, los que llamamos nosotros sistemas frontales o estas tormentas, siempre vienen desde el sur al final para nosotros. Entonces, siempre son tormentas que de una u otra manera se escaparon del océano austral. Las últimas lluvias significativas que tuvimos, ¿te acuerdas? La última, la segunda quincena de junio fueron una tormenta que venía de allá, solamente que tuvo la gracia esa tormenta, te fija, que venía del sur, pero enganchó una masa de aire de origen tropical y húmedo de origen tropical, lo que usualmente llamamos río atmosférico. Entonces, una tormenta, te fija, que agarró, se potenció su capacidad de generar precipitaciones gracias a una masa de aire de origen tropical, pero la tormenta no venía del trópico. Siempre para nosotros, en general, las tormentas vienen del océano austral y se escapan de ahí. En ese caso particular, te fija, o sea, tus colegas meteorólogos fue porque había una alta presión de bloqueo que no la dejaba pasar en el océano austral, estaba instalada esa alta presión bloqueando el paso de las tormentas en el océano austral entre la península antártica y la Patagonia y desvió esa y otras tormentas hacia latitudes medias, hacia la zona central de Chile y gracias a eso tuvimos las abundantes precipitaciones que tuvimos. Esa configuración es posible que vuelva a pasar, pero vamos a ver, vamos a ver. Sí, pues. Al instalarse la niña ¿se inhibe la generación de ríos atmosféricos? Palabra que cada vez tenemos que o es más frecuente en nuestras entregas del tiempo y la gente la tiene cada vez más familiarizada, especialmente después de lo que ocurrió en la segunda mitad del invierno pasado, en fin, ahora, ¿inibe la niña la generación de más ríos atmosféricos? No la generación de ríos atmosféricos, pero sí la trayectoria de esos ríos atmosféricos, es decir, al final, a nosotros nos llegan buenas lluvias con un río atmosférico cuando el río atmosférico sigue una trayectoria que desemboca donde vivimos nosotros, pero los ríos atmosféricos durante la niña terminan yéndose a otros lados, a otras latitudes, entonces la niña que a nosotros nos trae sequía, a otras zonas del mundo le trae abundantes precipitaciones, por ejemplo, los que siguen las noticias habrán notado que en los últimos meses se habló de una sequía extraordinaria histórica, la más intensa en los últimos 50 años en la cuenca del Amazonas, el canal de Panamá tuvo que disminuir el peso de las naves que pueden atravesarlo porque tenía poca agua el canal de Panamá, sequía histórica en toda la norte de Sudamérica, hubo cortes de luz en Ecuador cuatro horas diarias porque las hidroeléctricas no tenían agua por el niño, que los estaba afectando, bueno, toda esa zona que estuvo sufriendo por el niño, así como nosotros teníamos mucha lluvia, pues esta zona estaba reseca en el norte de Sudamérica, incluida la cuenca del Amazonas, bueno, ahora cambió el switch, entonces ya nadie habla de la sequía en la cuenca del Amazonas porque ahí está lloviendo ahora y ahora vamos a comenzar a hablar, ya ustedes lo han estado haciendo, de que oye, mira, julio, uno de los más secos en muchas décadas, así como junio fue el más lluvioso desde el 2002, vamos a ver en qué ranking queda julio, pero se ve seco. Sí, ya estamos a días nada más de terminarlo. En el Amazonas es exactamente lo contrario, tuvieron un primer semestre horrible en términos de precipitaciones y ahora se está recuperando, te fijas, este switch niño-niña viene y causa un montón de cosas entretenidas pero en los que vemos por afuera, pero que desgraciadamente pueden afectar la vida de muchas personas. Sí, y si esta niña se instala digamos durante la primavera, ¿cuáles son los principales efectos que tiene en nuestro país su instalación, sus efectos atmosféricos? Bueno, hay como tres cosas importantes, o sea, como que va a terminar la afectitud, se instala en septiembre, los efectos nos quedan para el verano y para el inicio del próximo año, pero concentrémonos en el verano, el verano por ejemplo, la niña lo que va a hacer es que probablemente haga que, hace poco probable que el próximo verano sea tan caloroso como el pasado. Viste que el verano pasado tuvimos entre el 15 de enero y el 15 de febrero los 30 días más calurosos más registrados en la zona central. No es una coincidencia que estos incendios voraces que mataron cientos de personas en Viña del Mar no hayan sido fáciles de controlar durante ese periodo porque las temperaturas etcétera fueron extraordinarias. También tuvimos un enero, la moralidad es que el niño hizo de ese verano el pasado extraordinariamente cálido. La niña probablemente modere las temperaturas el próximo verano y eso no significa que no va a haber piroma, y gente que quiera causar destrucción. Eso lo vamos a tener pero el incendio que esa gente genere va a ser más fácil de controlar porque no van a estar las temperaturas ahí para ayudar a la propagación de ese fuego. Entonces lo más probable es que la temporada de incendios el verano no sea tan caloroso el próximo por la niña y la temporada de incendios forestales sea menos activa, menos destructiva que las que hemos tenido por ejemplo el 2017 niño por ejemplo el 2023 niño por ejemplo el 2024 niño. Si está la niña instalada probablemente la temporada de incendios va a ser menos activa pero hay que tener cuidado la niña causa sequías en la Patagonia durante el verano quienes vivimos en la zona central sabemos que el verano no llueve pero en la Patagonia sí llueve cuando hay niña hay sequía en la Patagonia el último gran incendio en Torres del Paine por ejemplo fue durante una niña se quemaron decenas de miles de hectáreas bueno hay que tener cuidado con los incendios forestales durante la niña en la Patagonia porque no llueve durante esa época del año y también la niña tiene un efecto sobre el invierno antiplánico sino en el extremo sur el invierno antiplánico puede estar un poco más activo entonces como que tienes problemas en el norte problemas en el sur pero al menos te echo una mano con la temporada de incendios forestales en la zona centro y centro sur la niña vamos a ver vamos a ver vamos a estar pendientes de la instalación de la niña y por supuesto de cómo va evolucionando este calentamiento estratosférico súbito del cual hemos intentado bajarlo porque hay mucha gente que lee solo el titular y de pronto dice wow esto es extremo esto ha pasado antes Raúl y va a seguir pasando no tanto en nuestro hemisferio menos ¿no? no tanto en nuestro hemisferio es como novedoso por eso llama la atención y todavía estamos tratando de entenderlo pero no es una cosa es decir no hay que asustarse se va haciendo más frecuente cuando el calentamiento global está relacionado tampoco sabemos no tampoco todo es un estudio en principio en principio nosotros creemos la hipótesis es que no debería pasar eso que en el hemisferio norte sí porque en el hemisferio norte se está debilitando sus vórtices polares por eso en muchas zonas en el hemisferio norte los eventos de olas de frío durante el invierno de ellos están aumentando pero en nuestro hemisferio es diferente si tú analizas las estadísticas en nuestro hemisferio las olas de frío para nosotros están desapareciendo este año hemos tenido olas de frío pero la estadística es clara los días de heladas en Chile están disminuyendo no mucho pero están disminuyendo y eso pasa en todo el hemisferio sur ¿por qué? porque el vórtice polar en el hemisferio sur se está fortaleciendo debido al calentamiento global ahora por lo tanto no creemos que este tipo de eventos deberían darse con más frecuencia pero son tan pocos que es muy difícil sacar una estadística al final este sería el tercero registrado jamás en el hemisferio sur entonces todavía estamos lejos de poder sacar una estadística pero creemos que no deberían ser eventos que el calentamiento global haga más frecuente pero vamos a ver el calentamiento global es un diablo es difícil de saber sus efectos toda esa incertidumbre pero para bajar los temas de la ciencia climatológica en este caso conversamos con los expertos calentamiento estratosférico súbito sus consecuencias en Chile también de la potencial instalación de la niña en los próximos meses de todo eso hemos conversado con Raúl Cordero climatólogo de la Universidad de Santiago líder del Centro de Estudios Antártica Raúl como siempre muy amable y las puertas abiertas para hablar de ciencia aquí en Megatiempo gracias encantado Alejandro nos vemos chao hasta la próxima chau